Soñar con moscas en la cara. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos sean a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otros significados de sueños, los invito a visitar nuestro sitio web mundosueños.com donde encontrarán mucho más contenido, muchísimas más informaciones o de sueños similares. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. No olvides comentar qué otro significado te gustaría saber. Comenzamos. Los sueños siempre traerán mensajes consigo, mensajes que a veces ocultos o para que los tratemos de descifrar de alguna manera, estos mensajes nos pueden ayudar a encontrar una pista de lo que está por venir o de alguna situación que no podemos comprender. ¿Qué significa soñar con moscas en la cara? Este sueño se relaciona con las malas vibras. Y con una o varias personas de tu entorno. Si tuviste este sueño, quiere decir que hay una o varias personas que te afectan en tu vida de manera totalmente negativa. No precisamente estas personas reaccionan de un modo consistente. Estas personas podrían estar afectando tu vida de manera involuntaria, generando situaciones que te causen estrés, un sentimiento de negatividad, pero no lo hacen a propósito. Sin embargo, podemos decir que si en tu sueño aparece esta persona junto a ti y tienes moscas en la cara, podría ser que es un indicio de que esta persona te está afectando de manera negativa. Por este motivo podemos mencionar que significa y que hay alguna persona que está influyendo de manera negativa y tienes que tener los sentidos bastante alertas para detectarlos, ya que pueden afectar a posterior de manera más significativa. Por ello tienes que tener más cuidado con dicha persona o personas que te rodean con su mala vibra. El mundo de los sueños El mundo de los sueños es vasto ya que el único límite es nuestra mente. Del mismo modo, los sueños pueden ser mensajes de nuestro subconsciente, el cual nos da pistas para momentos o situaciones que se estén viniendo y que están por venir. De este modo, los sueños nos pueden prevenir de situaciones así como también darnos respuestas a problemas que estamos atravesando. Por ello tenemos que aprender a guardar la información que nos manda y así poder interpretarlo adecuadamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero haber podido aclarar todas sus dudas conmigo. Hasta la próxima ocasión.